Vamos a ver cuánta gente salen de ahí. Diana que viene a meterse temprano aquí al río y va a irse a la playa. No se aguanta porque vamos para la playa, ya está. Pero miren lo bonito que está. Se ve claro, claro. Hasta que viene la gente y lo alborota. Clarito, clarito. Y Diana quiere que yo me meta, pero yo no estoy en eso. Yo voy a meter los pies. Vamos. Ahí está Lopececito nadando. Hay mucho. Dios, Valdita Suta. Diana está igualita ahí. No, no. Yo no me voy a mojar entera, ¿no? Yo no me voy a mojar entera, ¿no? Que yo le voy a encontrar. Ah, está bien. Miren a Diana ahí nadando. Un pecaíto se va a volver. Está al otro lado. Allá. Allá. Miren cuántos amos. Ay. La Playa manista. Ay. Vamos a ver cuánta gente sale de ahí. ¿Se durmió aquel? ¿Se durmió aquel? ¿Quién va a bajar aquí para llevar la cama? Francis Toda esa gente ahí adentro ¿Ven a abajo y a ustedes primero? ¿A dónde está la nevera? Ustedes como papá para entrar al baño ¿No? Diadre sí No cabía Él tuvo que sumirse así Cuidado ahí Pasamos tráfico Ya no cabe Ya estamos todos afuera Ahora tenemos que irnos caminando porque la hueva nos entra para allá ¿Tenemos que nos ponen la cabeza o ruedas? ¿Tenemos que nos ponen la cabeza o ruedas? ¿Tenemos que nos ponen la cabeza o ruedas? Yo me gusta A mí me gusta la playa que se ve así ¿Cómo fue? Que me gusta la playa que se ve así Porque ellos hacen una tremenda ola Surf Yo no sé cómo se llama La tabla de surf Con una piscina ahí Es un club Aquí hacen surf Vamos a meternos a la guagua Para allá está de fila ¿A dónde? A la zona ¿Ustedes estaban para allá? ¡Woo! Para allá está heavy Dime, bebiste agua Qué hermosa Una vaina loca que veo Qué bonito Nunca había venido a esta playa bonita Primera vez Primera vez Primera vez esta risa parece... y tu sale ahi un video yo te la sube mejor porque el suelto apajo el agua, apajo el agua no, 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 normal, grabo para allá normal mira ese panorama que es para acá, todo para acá todo para acá hecha un helicóptero ahora voy a grabar este río que está para acá oh miren esa ola para cruzar para este lado tuvimos que pasar esto ahi por aqui mojarles los pies miren esas trocas aqui al lado hay un rio aqui mismo al lado y todo eso son como propiedades hoteles que es el pila mi amores pero la verdad yo lo voy a enseñar el rito que no logra ver uuuu la arena muy hermosa miren ahi chevere entre las trocas el agua primera vez que vengo a esta playa la verdad el rio esta medio seco pero miren ahi el rio desemboca en la playa miren el rio ahi ahi esta el rio el rio por ahi viene y desemboca en esta maravilla las en el rio el rio ¡Liam! 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 ¿Ya se van a salir? ¿Eh? Ya se van a salir. ¿Eh? ¿Están solas? Sí. Están heavy las solas. Pues vamos. Yo vine a buscar el teléfono. ¿Eh? Una foto ahí, espérese. No, si se puede. Que usted sale ahí va, póngase. Pero es que el sol está para acá, entonces yo tengo que ponerme de frente ahí. Ajá, ahí. ¡Liam! ¿Eh? Deja la sala así, Ale. Oye. Dime. ¡Liam! 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 ¡Mami, no hay que caer! No, porque tú vengas con ella. Pero ve las solitas juntas. Ve a todos juntas para acá. para que no tiren la foto que vengan a tirarse la foto para tirarse la foto para que no tiren la foto para que no tiren la foto